Estando en la ciudad de Diriamba, no podía hacer falta la visita a la casa del maestro Ronald Abud Vivas, director y fundador del ballet folclórico nicaragüense, con 50 años de trayectoria, enseñando, transmitiendo conocimientos de nuestras raíces folclóricas de generación en generación. Y estando en las festividades, en honor a San Sebastián, ¿cómo no venir y preguntarle a nuestro maestro Ronald Abud Vivas cómo vive él esta fiesta, siendo también declarado usted el hijo dilecto de la ciudad de Diriamba? Muchas gracias, entre vosotras denominaciones de premio. Bueno, la vivimos con el sentimiento místico, con la alegría tradicionalista y con el fervor propio de los diriambinos, en estas solemnidades, que dan a Diriamba una gran proyección hasta mundial, ¿verdad? Es una tradición de ciclos. Diriamba tiene el don de permanecer en columna por tres o cuatro ciclos. Estas fiestas que dan al pueblo una manifestación de su fervor y de su alegría y de sus tradiciones y de manifestaciones artísticas. Son 50 años de trayectoria y estamos aquí en este precioso estudio, en su casa de habitación y el ballet folclórico nicaragüense se prepara también para participar de esta fiesta. Esta es una tradición desde 1980 que lo hacemos en el parque central y pues se ha ido mejorando para entrar a la tarifa más pequeña, no había recursos de luces. Y fuimos creciendo, tanto que ahora casi que trasladamos la escena del teatro al parque. Y por 41 años, este año, ininterrumpidamente, hemos estado allí y el pueblo, lo más bonito, es que concurre masivamente cada año. O te vas como a las 5 y media o 6 y ya no hayas lugar, la gente llega temprano por esos lugares. Es parte de la celebración, se ha integrado a la suma de actividades que la parroquia, los feligreses, los promesantes, los bailantes tradicionales hacen al santo patrón. Entonces, el día 20, hoy en la noche, es una fiesta artística que el ballet presenta de una manera hermosa. Nosotros retomamos algunos bailes de las tradiciones de Diriamba, no es que los mejoramos porque preservamos su esencia, pero los ponemos de una manera más bonita en escena, ya usando recursos de luces, escenografía, piso de madera. Entonces, los cambios fluidos, continuos de un baile a otro, le suman un valor agregado al espectáculo. Yo pienso que por eso es que la gente siempre va, además que no todo el mundo puede ir al Rubén Darío, ¿verdad? Por falta de vehículos de recursos o que uno tiene la costumbre de ir al teatro. Pero, ¿qué vamos a ofrecer esa noche a nosotros? En una primera parte vamos a ofrecer los bailes propios de Diriamba, Toro Guadal. La gente va a poder ver esta danza, que el ballet ha querido devolver su versión original, sin los elementos posteriores. Sino que hemos quitado el zapato tenis, el pantalón de violén, la camisa cuadrada. Hemos ido dándole un poquito su originalidad, desde un concepto creativo. Vamos a ver las zonas del guagüencio macho ratón fluido, los nueve zonas, sin poner la obra, el texto, porque eso sería otra presentación. Estas coreografías originales se las hice con el ballet de la Escuela Normal en 1974. Y creo, pienso, por lo que he visto, que algunos colegas creyeron o pensaron que aquí así existía. En Diriamba, el guagüencio es más tímido, es menos expresivo el baile, el movimiento. Nosotros le impusimos este lenguaje corporal basado en la sonoridad onomatopeica y en el contenido de las obras. Eso es la de una gran belleza y nos ha hecho tener mucho reconocimiento de parte de las autoridades culturales. Luego van a ver las indistas cantoras o de guagal, que en la procesión van, pero que ya no cantan las coplas, ni van a la marimba. Y el ballet conserva y preserva para futuras generaciones estas coplas. Yo tengo archivadas cuatro, uso dos, pero sé que hay más. Lo que pasa es que esas coplas las improvisaban cada pareja de bailarines. Vamos a poner el baile de los aparecidos esta noche. Aparecidos no es que es un fantasma. Aparecidos porque solo salían a la procesión el día de la procesión. No ensayan cada fin de mes en el acto de la iglesia como suelen hacer los otros bailantes. Vamos a ponerle el viejo y la vieja en versión de Diriamba, sin adulterar, ni mistificar, ni agregarle. Como algunos colegas ponen, le ponen a bailar el manicero, cumbio, cha-cha-cha, etc. Esas cosas son disparates. También van a ver, más que todo es arte, que no pretendemos ni divertir, pretendemos ni recrear. Van a ver el esfuerzo, la tenacidad de una juventud iriambina, ginotepina, de San Marco, de Mazatepe, de La Paz, de Teresa, del Rosario. De 5,6 municipios que enteran el ballet. Y por qué no solo dirían vino, porque no todo el mundo tiene el talento para alcanzar el nivel del ballet. Entonces vienen a hacer casti en otras ciudades, además que tienen la mística y el deseo de estar en el ballet. Y se quedan. La gente se queda hasta con 5 o 7 años bailando, ¿verdad? Pero hay uno que otro fallido que cree que esto es chinchilillo de cuchillo y al mes se va. Porque aquí esto es trabajo, es dedicación, sacrificio y más que todo mística. Aporte a la cultura del local y por ende a proyección nacional. Una proyección que se tendrá la oportunidad de ver usted este 20 de enero. Esta noche. Así que no se lo puede perder. A las 7 de la noche. ¿Cuánto dura el repertorio que ustedes van a hacer? Va a durar horas y 25 minutos. Con los aplausos y como en la tarima hay que subir la gravedad, puede que haga la hora y media. Pero si tuviéramos el camerino a nivel del escenario, la hacemos en hora 20. Yo creo que Viriamba marca en la historia cultural de Nicaragua un mito, un hito de que conserva para prioridad todas sus tradiciones. Es muy respetuosa la ciudad, es muy fervorosa y da un sentido al contenido histórico y religioso y tradicional de nuestra cultura ancestral. Es un enlace entre la época pasada y la modernidad. Digamos que es como una cinta azul que nos lleva a través del tiempo a nuestros días. ¿Cómo nace esta iniciativa de enlazar en estas festividades la participación del ballet y ser constante y permanente durante una gran trayectoria? Fue una idea del primer alcalde de la revolución, Fernando Fernández, que me lo propuso y yo tímido, pero lo hice. Y con el éxito que tuvimos no hemos parado ni un solo año, gracias a Dios. Y todas las siguientes administraciones lo han ido apoyando, apoyando y dándole más elementos para que yo pueda poner con mayor belleza este espectáculo. Tras cada espectáculo hay un análisis, un montaje del evento, hay cantidades de horas de ensayo. Ahora el ballet tiene un dominio total de los bailes, solo los digo, van a ir hasta el baile, tienen un repertorio como a 50 números, solo elijo. Y después marcamos, ensayamos tres noches, estamos hablando de 10 horas de ensayo y con eso ya tenemos. Porque como te digo, ya están hechos un repertorio, que tienen un nivel de los bailarines de captación. Pero Didiamba, tradición de siglo, un pueblo fervoroso que cree en Jesucristo, que habla en español y aún reza Jesucristo. Y hace como Rubén Darío, junta todos los vigores dispersos y no solo los vigores sino los talentos. Y ahí van a ver ustedes diseño de ropa, van a ver luces, danza, costumbre, creencias, tradiciones. Y lo más importante, un pueblo eufórico que concurre masivamente a apreciar lo suyo. Porque dice el refrán que nadie profeta en sus tierras. Pero este pueblo amoroso sí le da con todo respeto el reconocimiento y el aplauso a este ballet tan suyo y de Didiamba. Didiamba tiene dos orgullos. El equipo de Iriangen que tiene 100 años y el ballet que tiene 51. Pienso que también es la cuna del hipismo. Y tiene unos personajes que en la historia como Don Tunín, el pitero original, Don Miguel, Don Tunín, Saturnino, Rodríguez. El Capi, el macho original de la obra del goguense, Don José López. Que por muchos años todavía está vivo, interpretó el personaje del goguense. El conejo, Salvador Cárdenas, que bailó la vaca como 100 años y murió como de 110. Entonces Didiamba, Don José Flores, el pitero actual, está lleno de muchos valores, de muchos elementos. Que suman la belleza y el atractivo de este pueblo. Original de Didianes y Chorotegas. Hermosa ciudad de Didiamba. Las proyecciones del ballet de este 2020. Pues primero cumplir con el plan anual de las funciones en el teatro, homenaje a la madre, fiestas de Viva Managua y fiestas de la Purísima. Tenemos tres espectáculos magníficos, pero estamos pretendiendo hacer en la plaza donde está la Catedral Antigua, el día domingo 30, un espectáculo masivo, público y gratuito. Porque con esto de la pandemia ahora se estila más que las cosas sean al aire libre para que haya más gente. En el teatro estuvimos y pues sí ya de por medio, pues, pero vamos a hacer también el sábado 29 el Rubén Darío y el 30 para todo el público. Excelente. Queremos agradecerle su tiempo, por supuesto, y la transmisión de todo este espectáculo que estará brindando el ballet folclórico nicaragüense. Y por supuesto que no puede ser olvidado por las personas que están, sino que siempre hay un seguimiento constante para ver todo el reportorio que será en honor a esta festividad. Muchas gracias a vos, te ves. Te ves muy bien, vos también, por este espacio. Muchas gracias, muchas gracias, maestro. Así que nosotros vamos a decir muy alegremente que viva San Sebastián. Que viva Didiamba también. ¡Gracias!